Rosario Villalobos, coordinadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas en Torno al Género, la Equidad y la Reivindicación Muguer, responsabilizó al gobernador Gabino Cue Monteagudo de los resultados que presentó Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal general del estado de Oaxaca, como parte de su gestión ante la legislatura del Congreso local, durante la cual estableció que en la entidad se registraron más de 600 feminicidios. Lamentó que el gobierno de Gabino Cue Monteagudo haya presentado con tanta algarabía un tipo penal de feminicidios, el cual no ha operado adecuadamente debido a la falta de interés en el tema por parte de las autoridades. En este caso el fiscal no se manda solo, el fiscal formó parte de una administración que dejó una deuda a las mujeres de 600 feminicidios sin resolver, más de 600 feminicidios sin resolver. Me parece que no se trate de hacer cuentas alegres ni de tratar de quedar bien. Ante nosotras el fiscal está reprobado. Esto durante el segundo encuentro denominado Oaxaqueñas por la Igualdad, en el que participan mujeres víctimas de violencia política de las diferentes regiones de Oaxaca en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.